Y puntos, se quedó cerca del triple doble, pero las pérdidas resultaron... Bueno, fantástico ahora. Que efectivamente son mejor equipo, al menos en lo que a anotación se refiere. Y son buenos defendiendo también, ¿no? Que los Wizards, sí. El público pitó al speaker después de esos más de dos minutos de ovación. Kingsley ahí a punto de perder el balón, sigue Kingsley, vaya pase por detrás a Germain O'Neal. La ganación... Sigue Mercer, sigue Mercer. Harrington. Bueno, pues atacan los Pacers. Tenemos segundos ya de posesión. Jordan Battywin y compañía. Pero un hombre además, Ben Fleming, que pertenece al estado técnico. Y que al menos no la estropea, digamos. Es capaz de... Pues ahí está Al Harrington. Empato precisamente. Harrington, desde luego está siendo... No ha sido titular, pero desde luego está siendo uno de los destacados, ¿no? Hacer sangre ganaba muy holgadamente Washington a los Bulls. Incluso se le vio sonreír y... Los 20 puntos y los 12 rebotes capturados. Posiblemente el mejor, ¿no? En su carrera de la NBA. Con ahí Jordan. Queja Jordan probablemente de un golpe. Vamos a ir posteando a Rápida. Bueno, pues ahí ha fallado el tiro. Y ahora Harrington. Bueno, ahí, pues en sus números. Parece que son 7 u 8 las que lleva. Bueno, ahora pérdida de balón de Stackhouse en la roba Harrington. Harrington. Estar muchos puntos dedicándose a... Bueno, pues ahí está. Segundo tiro libre para Jermaine O'Neill. También detrás Tinsley, a punto de perder. Harrington. Bueno, ha hecho volar a Stackhouse. Buena. Pues esto está en 32 puntos, si no me equivoco. ¿Cuándo al Harrington? Bueno, está Jordan también ahí ejerciendo de comandante, ¿no? Ante Atlanta. 23 ante Cleveland. No ha metido ni un solo tiro de campo, solo dos tiros libres. Ahí en el poste de su superioridad son los Wizards con opciones de ganar a uno de los gallitos de la liga. Desde luego, sería muy interesante. Harrington. ¡Strickland de 3! Bueno. En España. Bueno, ahí vemos este último triple de Strickland, que ha podido cambiar el signo del par. Sí, atención, ahí está Strickland. ¡Miller de 3! No. Ganó.